Vamos de regreso, estoy precalentando el horno 170 grados, no, 190 grados, tiene que ser a una temperatura bastante alta, 380 grados y 40, y bueno, vamos a espolvorear con harina, una superficie plana, ¿verdad? Tomamos pequeñas cantidades de la masa y empezamos a estirar, preferiblemente con un bolillo giratorio, ¿por qué? Porque la masa es muy elástica, entonces es más fácil de trabajar, y bueno, se está como golpeando, para ir, vean, 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 así es que caigan los brazos, Y aún con reposo es bien elástica, por la batida, por la batida, se lleva 5 minutos, tiene que quedar bien delgada, porque recordemos que tiene bicarbonato de sodio y bicarbonato de amonio, ¿verdad? Son leudantes, Entonces, tienen que quedar bien delgadas, para que queden bien tostadas. ¡Ay, qué ganas de tomar café con galletas de panadería! Y recuerdo también que las sumergíamos en el campo de ganadores. ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, qué delicia! Galletas sopeadas, sopeadas, ese es un término que yo creo que los chiquitos no conocen, que es sopear, porque los chicos tenemos tantos costarriqueñismos, y vamos a venir, podemos tener un tenedor también, pero bueno, eso es un picador de pasta, que hace que las galletas no se infran exactamente, que la pasas como 100 veces, ¿sí? Para que me queden bien matadas, y con un cortador que tenga suficiente filo, pues, venimos y marcamos. Lo pasas por harina. No hacemos este movimiento, doña Doris, porque si no se nos encoge el horno, entonces, por eso buscamos un cortador con suficiente filo, venimos y marcamos y nada más. Entonces, está aprendiendo los secretos de Mileny Chávez, usted la puede conseguir en este número de teléfono, para hacerle encargos o inscribirse en sus cursos. Ella le da toda la información. La masa ya utilizada, la mezclamos con la masa nueva, para que tenga una misma textura toda. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo? Hacer una capa, doblamos acá, y listo. Y volvemos a estirar. Rociamos y estiramos. Mire, me tenés impresionada, porque hasta el olor es de Panadería Pueblo, que es esto delicia. Delicioso, delicioso, delicioso. ¿Y sabe que me traje? Sí. Un trozo de mantequilla. Qué rico, sí. Porque estos recuerdos, yo me los como como debe ser. Mástima que no tenía leche condensada, pero... Chopeaditos. Salen un montón, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una bandeja completa en el refrigerador. Bueno, usted lo vio. Sin secreto. Así que, a revitalizar la cocina costarricense. ¿Sabe alguna cosa? Si no lo hacemos nosotros, se pierde. Gracias, Mire, por esa reconquista de sabores, olores, me pongo pelotas en el refrigerador. Sí. 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 Marvín, Marvincito, delicioso, delicioso, delicioso. Y así son ricas, mojaditas y bañaditas con el round loco, mi levilla. Bueno, sigamos. ¿Te ayudo? Sí. Mi Leni con pelotas de mantequilla, como lo comíamos nosotros. Pelotas de mantequilla. A continuación, con sello de oro. Pelotas de mantequilla. 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 el día de hoy y les cuento que Consello de Oro hoy está lleno de mucha energía, por eso para comenzar les voy a presentar algo muy hermoso, un grupo de señoras y señores que hace unos días ustedes conocieron, pero ahora los vamos a ver 100% en acción, porque ellas y ellos quieren que usted se convenza de los beneficios que da el ejercicio, los beneficios del Zumba, de un Zumba muy especial, no cualquier Zumba, un Zumba que va directo al corazón y a traer cosas buenas a quien lo practica, así que de inmediato vamos a ver este reportaje de lo que es y de lo que hace el grupo la idea de vivir con el Zumba, vamos a verlo. Buenas tardes amigos televidentes, hoy nos vinimos hasta el gimnasio de Oriamuno de Cartago y hoy veremos a un grupo de adultos mayores que nos enseñarán como mover el cuerpo. Para el baile no hay edad y eso lo demuestran este alegre y divertido grupo de abuelitos que a sus más de 65 años realizan Zumba Gol. Cada movimiento se vuelve más preciso con la práctica y las ganas de mejorar su salud mental y física. De acuerdo a los estudios el baile estimula la conectividad del cerebro, además de mejorar la condición del corazón se gana flexibilidad, aumenta la energía y la confianza en sí mismo. Me ayuda la concentración, me ayuda la movilidad de las articulaciones, por consiguiente estamos moviendo todo el sistema muscular, músculo esquelético y estamos llevando un beneficio general a todo el cuerpo y a no solamente el cuerpo sino que también nuestra mente va a estar libre al menos por una hora o la sesión de ejercicios de preocupaciones, de estrés y de todo lo que acarrea un día para cualquier persona, ¿verdad? Estos bailarines son parte de los muchos de adultos mayores que conforman el grupo Alegría de Vivir del Centro Divino de Oremuno en Cartago. Siempre con una gran sonrisa y alegría contagiosa estos abuelos llegan a su clase de Zumba con las pilas bien puestas. Los motivos para asistir a las clases de Zumba son muchos y para estos adultos mayores el mejor momento de la semana son los lunes y miércoles. La depresión es una de las enfermedades que más ataca a la población adulta mayor en nuestro país. Estas clases son parte del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que es una actividad gratuita para todo aquel mayor de 65 años. Si desea obtener más información puede llamar al teléfono 25 52 59 97 o al 87 69 78 33. Recuerde que un adulto mayor activo siempre será una persona feliz. Hasta que dan ganas de ponerse a bailar. Qué bueno, de verdad Dios quiere que usted se contagie también de esa energía linda y de la energía del señor que tenemos para la entrevista. Don Luis Bosa nos acompaña el día de hoy. Es un señor emprendedor, es un señor lleno de fuerza, con mucha energía, que hace unas caminatas muy especiales. De eso vamos a conversar en un momentito, con Don Luis Casi y volvemos. Volvemos a Consello de Oro y hoy nos acompaña Don Luis Bosa, a quien le doy la más cordial bienvenida Don Luis, para hacia adelante. Qué gusto volver a tenerlo acá en Consello de Oro. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío Ivonne, de estar con usted y con su querida teleaudiencia. Gracias Don Luis, si gusta Don Luis, sentémonos para conversar cómo han estado esas caminatas, porque yo, cuando conocí lo que Don Luis realiza, yo dije, qué lindo, es todo un ejemplo, hay que contarle a la gente, y lo hicimos, y cómo me le ha ido en todo este tiempo Don Luis. Bueno Ivonne, gracias a Dios, muy bien. Yo me autofelicito de ver lo que estoy realizando a mis 70 y un poquitito más de 70 años. Y me siento muy feliz de estar haciendo feliz a mucha gente. Qué lindo eso, ¿eh? Eso es muy lindo, porque hay muchos temas, muchos tópicos que lo ayudan a uno a llevar este programa de caminatas. Los objetivos son múltiples, desde salud física, salud, higiene mental, nuevas amistades, conversar durante la caminata, de muy diversos tópicos, cada quien coge el tema que guste, y cada quien coge con quién desarrollar ese tema. ¿Verdad? Dichosamente, el grupo de caminatas ecológicas educativas, Chicuc, se conforma con personas de muy diversos estratos sociales, económicos, políticos. Qué delicioso, eso es, ahí va a todo, y tiene que tratar de la naturaleza. Muy pragmático, y entonces nos da oportunidad de no profundizar mucho, porque no se trata de eso, pero sí de conversar para poder intercambiar puntos de vista, y con eso sacar algunas conclusiones que definitivamente nos sirven durante el desarrollo cotidiano de nuestras actividades, una vez en nuestros trabajos, en el descanso en la casa, en el teje y maneje en la ciudad. Entonces, eso nos alimenta y nos fortalece. Claro que sí, caminatas ecológicas, eso realiza este señor tan emprendedor, que tengo el gusto de tenerlo hoy aquí en Consello de Oro. Yo sé que ha ido a tantos lugares, que no le puedo decir, don Luis, que es menos a todos los lugares que ha ido, pero contémosle a la gente algunos de los lugares donde han ido esas caminatas, y luego nos va a contar cuáles vienen para estos días. Sí, mire Ivón, gracias a mi experiencia como montañista, que es de muchos años, muchísimos años, 20 años como cruz rojista voluntario en búsqueda, el rescate de montaña. Yo tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, por diversas razones. Yo viajo, digamos, a la zona de Cantón de Acosta, que tiene un desarrollo socioeconómico medio, ¿verdad? También viajamos a la zona de Puriscay, Turruárez, Turruárez que hasta ahora está dándose a conocer un poquito. Tuvo una época de auge en el desarrollo agropecuario, pero después fue abandonado, aislado verdaderamente. Ahora está recuperándose un poco, tiene un nuevo acceso vía terrestre. Allá viajamos nosotros a conocer ese nuevo punto de desarrollo del país. Llevamos también a la zona de San Carlos, que tiene un desarrollo completamente diferente al que puede tener el cantón de Turruárez. San Carlos es un cantón muy próspero. Produce ganado, una producción agropecuaria enorme, con bellezas naturales increíbles, ¿verdad? Esto no quiere decir que Turruárez no las tenga. Sí las tiene, lo que pasa es que son poco explotadas. En la zona acá de la cordillera volcánica central, con tantos aspectos vulcanológicos, de bosque, tenemos ahí el maravilloso Parque Nacional Braulio Carrillo, un montón de esta meseta central, a la zona norte de Cartago con sus sembradillos de hortalizas, que es una belleza observarlos. Don Luis, por todo lado anda. Él me envía fotos constantemente, todas las semanas, y yo digo, qué dichoso. Él me manda la información de dónde va, yo digo, qué dichoso, de verdad, ¿por dónde? No anda, por todo lado anda él, con ese grupo de gente que ama la naturaleza. Si usted quiere contactarlo, bueno, ahí está en pantalla el número de teléfono, porque qué bonito es apoyar el trabajo de la gente honrada. Y vea, él es todo un emprendedor, él es un adulto mayor emprendedor, y un aplauso y esa felicitación que usted dice, que usted se da a usted mismo, se la merece. De verdad que sí, Don Luis. Y ojalá y pudiéramos que toda la gente que tiene ideas, las ponga en práctica. Que usted sea una señora o un señor mayor, póngala en práctica. Es eso, Don Luis, ¿verdad, Don Luis? Usted recién comenzó esto. Claro, porque, les cuento, yo desde que tenía 16 años así, he andado metido en asuntos de montaña, y asuntos de caminata. Me acuerdo que íbamos del río Grande de Tárcoles hasta Jacó, en aquellos tiempos. Imagínense. En la década de los sesentas, allá por la famosa cuesta de Chiquero, allá íbamos a pasar el fin de semana santa, o el fin de año. Desde esa época vengo, después, cuando salí de la Cruz Roja, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no me voy a quedar en la casa ahí, echando panza. Entonces, ideé este asunto de las caminatas, y verdaderamente me ha resultado muy interesante para mi persona. Lo material es importante, pero para mí, lo espiritual, ese contacto con la gente, me llena más que un saco lleno de monedas. Las necesito, porque sí, es importante, pero me satisface más escuchar las referencias que hace la gente al final de la jornada, que como digo yo, venimos cansados, pero muy llenos de energía. Ajá, ve, qué lindo. Muy llenos de energía positiva, y con deseos de que se llegue el otro domingo para ver qué más tenemos, qué más descubrimos. ¿Quiénes pueden hacer las caminatas? ¿Gente mayor se puede inscribir en las caminatas? Mire, dentro del grupo de caminatas ecológicas Chicuc, prevalece gente ya adultos, ya gente adulta, muchos pensionados, amas de casa, que trabajan, pero cogen ese domingo para ir a cargar baterías. ¿Verdad? Adolescentes también, hace poco fuimos estudiando y un papá llevó a una muchachita adolescente, cosa que a mí me satisfizo mucho porque él me contaba y me dice que está metiéndola en eso. sabemos del gran riesgo que que nos ofrece la ciudad para la formación de nuestros hijos, pues ese papá está induciéndola a a que disfrute de algo hermoso como es caminar y en la montaña. Ay, mira, es que es tan lindo ver aquellos arbolones tan enormes, aquellas aguas tan limpias, tan turbulentas. Ahora que yo mencioné a don Luis caminar en la montaña, pero no es en cualquier montaña, es en lugares seguros, eso es importante para que la gente tampoco tenga preocupación de qué bonito ir, pero será arriesgado. Cuéntenos, don Luis. Sí, mire, yo tengo un lema que se llama seguridad con experiencia. Me parece muy bonito ese lema, muy importante. Y yo les digo a ellos, yo no les pido seguridad, yo les exijo seguridad porque por una cabezona de uno se frustra toda la gira y es un problema para todos. Entonces, les exijo seguridad, ya ellos entienden, hay algunos que quieren salir de la línea, pero para eso está una mirada fuerte sin necesidad de regaño. Del guía, del guía que tiene experiencia, que es don Luis, ¿a dónde están programadas caminatas para estos días? ¿Algunas que ya están programadas? Sí, mire, casualmente tengo para empezar el mes de septiembre una caminata por el lado de Grifalto de Puriscal a San Pedro de Turrugares. Vamos a ir allá a ver, a descubrirle más a ese cantón tan lindo como ese río de Turrugares y ese cerro de Turrugares que es tan imponente, es imponente el cerro de Turrugares por origen volcánico, destaca ahí en esa zona. El Cerro de Turrugares vamos a ir también allá por el lado de Monteverde, sí, y así tenemos otras caminatitas acá por el lado del Alto de la Palma, adyacente al Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta donde nos lo permite la ley, claro, en medio de los paseos, en medio de estas caminatas ecológicas que él organiza, hay mucha historia también, que ahora que usted hablaba que iban a caminar por esos pasillos, yo no conozco ese lugar y seguro que no conozco ni el 90% de los lugares interesantes donde Don Luis va a caminar con su grupo de gente, la gente estará pensando, ay, entonces son unos tours, debemos tener mucha plata, ¿verdad? Cuéntenos de eso, cuéntenos, porque es que cuando le hablan de paseo la gente dice, qué lindo, pero yo no tengo plata, ¿verdad? No, no, es que el objetivo no es, para hacerlo en frase muy sencilla, no sacarle la plata a la gente, no sacarle la plata a la gente, yo no estoy haciendo clavos de oro tampoco, la riqueza mía como lo dije anteriormente es otra, ¿verdad? Fíjese usted que yo les cobro un monto por el servicio de guía. Me parece bien porque es su trabajito, parece bien, él es un emprendedor que tuvo esta idea y la puso en práctica y le parece bien. Sí, porque nadie me va a regalar un par de zapatos para que lo lleve, ¿verdad? Y bien que lo necesita porque se la pasa caminando. Y sin embargo, yo, todos mis conocimientos, yo los desbordo en ellos y yo les insito a que me pregunten, yo no sé, yo sé de todo, pero tal vez alguna respuesta que yo no la sé, algunos de los compañeros no la saben. Entonces, ahí comienza, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en que los datos que yo les aporto son datos muy fehacientes. Como me decía una historiadora de la Universidad de Costa Rica a que estimo mucho y que me ha alentado mucho, es que usted es un historiador autodidacta y yo le dije no me tiene tan arriba porque después hay problema. Y casualmente yo estoy llevando muchos cursos en la Universidad de Costa Rica que me sirven para dar datos fehacientes, los más fehacientes. Qué bonito, a él le gusta aprender y compartir. Cursos, digamos, de geología. Yo les puedo explicar un poquito, insito, algo de historia de la famosa colada de Cervantes. De dónde salió, de dónde terminó, qué tipo de rocas es la que conforma esa colada. No es una clase magistral. Ni soy nadie para darla. Pero sí les doy esas puntualidades. Actualmente estoy llevando ahí en el curso, porque yo soy muy acucioso, estoy en el programa para adultos mayores de la Universidad. Valiosísimo, tremendamente valioso para los adultos mayores. Los invito a que se acerquen a la Universidad de Costa Rica, al PIAM, famoso PIAM. Ahora estoy llevando un curso de Historia Contemporánea de América Central. Que casi, puede decirse que la he vivido con todos sus altibajos. Picos, ajá. Y entonces, ese lugar donde yo me nutro es tremendamente importante. y de ahí saco los los mejores datos, los mejores conocimientos para aportarlos durante la caminata. Soy un aficionado a la lectura. Generalmente cuando ando en el autobús, porque yo no tengo carro, yo camino, ando leyendo algo, algo. Y así como para no polemizar ni politizar, estoy leyendo ahora un libro sobre el problema de la ocupación israelí en Cisjordania de Gaza. Eso es cultura. Así es. Como digo yo. Don Luis, me deja cada vez más impresionada. Sí, lo felicitos que no me paquetean a uno tan fácilmente. La gente que me escucha sabe lo que es paquetear. Así que, don Luis, él no, él está en todas, él está aprendiendo, él está en ese trabajo lindo que él dio, caminatas ecológicas, educativas, que puedan ser realizadas por todos en la casa, por todos en la familia, de una manera segura, eso es muy importante, a seguir adelante con esas caminatas. Fíjese que yo tengo dos cintillitos ahí que les pongo, dos frasecillas muy inventadas mías, una es caminando y aprendiendo, caminando y aprendiendo, la otra es aprendiendo y caminando. ¿Verdad? Entonces, es cierto, es cierto, que me preguntan, don Luis, o goza, ese árbol, ¿qué es? Ah, ese es un guachipelín, ese otro, ah, es un guanacaste, y le doy la raíz del nombre del árbol de guanacaste, que es una raíz del idioma náhuatl, que significa, bueno, si es, más o menos se pronuncia, es guanacaste, guanacaste, eso significa, neacaste, es orejas, y guan, es árbol, esa raíz guan, que la tenemos presente, en tantos árboles, guachipelín, guanacaste, guapinol, así es, y ustedes han visto, el guanacaste, que tiene una, sí, allá adentro están las semillitas, las semillitas, que por cierto, el ganado se las come, esas, esas orejas, y es un gran dispersador, de las semillas, ya después de pasar por el tracto, y demás, salen, a que nazca más arbolitos, de guanacaste, que tanto necesitamos, a los botes, porque son muy grandes, y si usted se va a hacer las caminatas, aprende, uff, que no va a aprender, la va a disfrutar, ya me tengo que despedir, don Luis, pero le agradezco mucho, su participación, y lo felicito, de todo corazón, siga adelante, mire, Ivonne, yo le agradezco muchísimo, a usted, esta oportunidad, que me da de, dar a conocer, lo que, un adulto mayor, está haciendo, en esta vida, a ustedes, que me están observando, adultos como yo, no se queden ahí sentados, no dejen, que la parca, les llegue ahí, no, piérdanseles, dificultenle, que no sea fácil, que los encuentre, a mí, yo no siento, mirar, encontrar, pero me tiene que encontrar, caminando, no lo van a encontrar, yo creo, se la voy a poner difícil, ay, don Luis, me parece muy interesante, su forma de pensar, me parece muy lindo, su, su, su forma de ser, su manera de trabajar, aprender, compartir, lo que se aprende, disfrutar en algo que le gusta, en las caminatas, en medio de la naturaleza, lo felicito de verdad, por hoy, un hasta luego, pero nos vemos en próximos días, para que nos siga contando, cómo va esa, esa idea linda, ese trabajo lindo, que está realizando, gracias a Dios, y ojalá que me dé, mucho, mucho, mucho tiempo más de vida, así va a ser, seguir regando esta semillita, por esos caminos de Dios, así va a ser, don Luis, me voy ahora a un corte, regreso en un momentito, muchas gracias, El SINAR S.A. abre concurso externo, para el puesto de oficial de seguridad, ubicación del puesto, departamento de servicios generales, inicio del concurso, 28 de agosto del 2015, cierre del concurso, 2 de septiembre del 2015, requisitos del puesto, tercer año de colegio aprobado, hoja de delincuencia al día, portación de armas al día, curso teórico práctico aprobado, examen psicológico aprobado, curso básico policial aprobado, registro de huellas del Ministerio de Seguridad Pública, experiencia, un año en labores propias del cargo, interesados, enviar currículum al número de FACS, 2231-3333 extensión 119, o al correo electrónico recursoshumanos arroba sinar.